La Biblia Con los nervios destrozados y llorando sin remedio Como un loco atormentado por la ingrata que se fue Se ve siempre acompañado del mejor de los amigos Que le acompaña y le dice ya está bueno de licor Nada remedias con llanto, nada remedias con vino Al contrario la recuerda mucho más tu corazón Una noche como un loco mordió la copa de vino Y le hizo un cortante filo que su boca destrozó Y la sangre que brotaba confundióse con el vino Y en la cantina este grito a todos estremeció No te apures compañero si me destrozo la boca No te apures que es que quiero con el filo de esta copa Borrar la huella de un beso traicionero que me dio Mozo Mozo Sílvame la copa rota Sílvame que me destroza esta fiebre de obsesión Mozo Sílvame la copa rota Quiero sangrar gota Quiero sangrar gota gota El veneno de su amor Mozo Sílvame que me destroza esta fiebre de obsesión Fiebre de obsesión Ay mozo Sílvame la copa rota Quiero sangrar gota gota El veneno de su amor Mi hoges M Uhr Muzo Fiebre de obsesión Gracias por ver el video.